Había una vez, tres árboles en la colina de un bosque. Hablaban acerca de sus sueños y esperanzas. Y el primero dijo, algún día seré un cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas. Estaré decorado con labrados artísticos y tallados finos. Todos verán mi belleza. El segundo árbol dijo, algún día seré una poderosa embarcación. Llevaré los más grandes reyes y reinas a través de los océanos. E iré a todos los rincones del mundo. Todos se sentirán seguros por mi fuerza y fortaleza. Finalmente, el tercer árbol dijo, Yo quiero crecer para ser el más recto y grande de todos los árboles en el bosque. La gente me verá en la cima de la colina. Mirarán mis poderosas ramas y pensarán en el Dios de los cielos. Seré el árbol más grande de todos los tiempos. Y la gente siempre me recordará. Luego de unos años, un grupo de alineadores llegó a la colina del bosque. Cuando uno de ellos vio al primer árbol, dijo, Este parece un árbol fuerte. Creo que podría vender su madera a un carpintero. Y comenzó a cortarlo. El árbol se sentía muy feliz, Debido a que sabía que el carpintero podría convertirlo en un cofre para tesoros. El otro leñador dijo mientras observaba al segundo árbol, Parece un árbol fuerte. Creo que lo podré vender al carpintero del puerto. El segundo árbol se sintió muy feliz, Porque sabía que estaba en camino de convertirse en una poderosa embarcación. El último leñador se acercó al tercer árbol. Este estaba muy asustado, Pues sabía que si lo cortaban, Su sueño nunca se volvería realidad. El leñador dijo entonces, No necesito nada especial del próximo árbol que corte. Así que tomaré este. Y cortó al tercer árbol. Cuando le entregaron el primer árbol al carpintero elegido por los leñadores, Se convirtió en un cajón de comida para animales repleto de paja. Y fue ubicado junto a un pesebre. El árbol se sintió muy mal, Pues eso no era por lo que tanto había orado. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca, Ni siquiera lo suficientemente grande para navegar en el mar. Y fue puesto en un lado. Y vio como el sueño de ser una gran embarcación, Cargando reyes, Había llegado a su final. El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas, Y abandonado en la oscuridad de una bodega. Años más tarde, Los árboles olvidaron sus sueños, Por los que tanto habían orado. Entonces un día un hombre y una mujer llegaron al pesebre. Ella dio a luz un niño, Y lo colocó en la paja que había dentro del cajón de madera Que pertenecía al primer árbol. El hombre deseaba tener una cuna para su bebé, Pero este cajón era lo único que había. El árbol sintió la importancia de este acontecimiento, Y supo que había contenido al más grande tesoro de la historia. Años más tarde, Un grupo de hombres entró en la balsa, En la cual se había convertido el segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado, Y se durmió en la barca. Mientras ellos estaban en el agua, Una gran tormenta se desató, Y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte Para salvar a los hombres. Los hombres despertaron al que dormía, Este se levantó y dijo, Calma, Quédate quieto. Y la tormenta y las olas se detuvieron. En ese momento, El segundo árbol se dio cuenta de que había llevado a Jesús. Finalmente, Un tiempo después, Alguien se acercó al tercer árbol convertido en tablas. Fue cargado por las calles al mismo tiempo que la gente escupía, Insultaba, Y golpeaba al hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una pequeña colina, Y el hombre fue clavado al árbol, Y levantado para morir. Cuando llegó el domingo, El tercer árbol se dio cuenta de que Él fue lo suficientemente fuerte, Para permanecer erguido en la cima de la colina, Y estar tan cerca de Dios como nunca, Porque Jesús, Su Hijo, Había sido crucificado en Él. Cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, Debes saber que Dios siempre tiene un plan para ti. Si pones tu confianza en Él, Te dará grandes regalos a su tiempo. Recuerda que cada árbol obtuvo lo que pidió, Solo que no hay una forma en que pensaban. No siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros. Solo sabemos que sus caminos, No son nuestros caminos, Pero sus caminos, Siempre son los mejores.